16 grados la temperatura, pero va a ir subiendo porque nos visita Víjula Encina. ¡Ay, hola! ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá estamos transitando la mañanita de viernes, esperando... Volvieron los lentes y yo no traje los míos. Volvieron las gafas, pero no importa. Pero el viernes que viene regresará. Yo no me los saco porque me pega el sol acá de frente. Claro, acá tenemos la luz que durante varias horas te va obnubilando. Perforando las retinas. Aparte es luz cálida, entonces es como un poco la luz del sol. Sí, es así. Un poquito de rayito de sol, unos churros, arena. Sí, comimos churros. Vamos a mostrar a la cámara. Queda uno que es para el mío. Lo guardamos y lo resguardamos. No lo vieron. Mario dijo, este churro me lo puedo comer. Es para Bijo. Es para Bijo. Te imaginas que no es así. Sí, fue exactamente así. Es una fake. Y vos sabés, vos sabés que fue así. Bijo. Yo sé que soy independiente. Hoy juega independiente. Hoy juega independiente. Hoy juega independiente por Copa Argentina. Me viene pasando. Partido complicadísimo. Juventud Unidas, ¿no? Juventud Unidas. Juventud Unidas. Ah, qué lindo, qué lindo. Yo no voy a decir nada. No, no. Respecto a lo que pasó ayer no vamos a decir nada. No, no, nada, nada. Porque no hay que ir para arriba. Sí. Pum, para arriba, viernes. ¿Qué se trae entre manos? Vamos a ir hoy con una película animada. ¿Qué tiene que ver con independiente? Yo dije dibujitos. Tiene que ver con... Los dibus. Los dibus, dijimos, fuera del aire. Lo cierto es que Disney tuvo una serie de películas que se estrenaron en pandemia en su plataforma, pero no llegaron a estrenarse en salas. Entonces, este es el caso de Luca, de Soul y de Red. Por eso acá el compañero y amigo decía tiene que ver con independiente, porque vamos a estar hablando de esa película que regresó a las... Es una película de 2022, pero digamos regresó a las salas de alguna manera. Así que si tienen hijos, si tienen sobrinitos, primitos, o directamente si les gustan las películas. No, sin excusas. Yo a veces fui a ver películas de Pixar, que es una gran productora. Hace películas mejores y peores, pero he ido solo. Es la que hizo Metegol. No. No, Metegol es de Campanella. Metegol es de Argentina. Es un producto nacional y popular. No, no, no. No hizo la sociedad con Pixar. No, no, tiene una calidad similar, Metegol, pero fue hecha en Argentina. Claro, eso sabía, pero pensé que tenía una asociación con la productora. No, no. Pixar es de Disney. Esta es de Disney. Pixar es de Toy Story y todas esas. Exacto, sí. Me gustan. Así que bueno, Disney decidió darle una oportunidad a estas películas a que tengan su paso por la pantalla grande. Así que repito, está en salas, además de estar en la plataforma de Disney desde... Está buena. ...2022. La película está buena y por eso la traigo el día de hoy. Originalmente se llama Turning Red, que la podemos traducir como convirtiéndose al rojo, yendo al rojo. Me gusta, me gusta cómo suena la traducción. Si el rojo lo hubiera vos, vos vas al rojo. Acá directamente le pusieron red. O sea, no es que le pusieron... La película no se llama rojo, no. Red. Si vas a comprar la entrada, está como red. Sí, rojo. En líneas generales. ¿De qué va esta película? Que es la pregunta que nos hacemos todos los viernes en esta hermosa columna de cine. Tenemos a una preadolescente, 13 años, se llama Maylee, y podríamos pensar que pertenece a una segunda o tercera generación de inmigrantes en Canadá. Sí, una oleada de inmigrantes que hubo en Canadá, es una segunda o tercera generación, ¿sí? Ella va a la escuela, tiene tres amiguitas, que las ama. Dice, yo soy re independiente. Me saco todo 10, me va súper bien. Es fanática de una boy band, al estilo Backstreet Boys. Son cinco chicos, que se llaman Four Town, y las canciones están compuestas nada más ni nada menos que por Billie Eilish y su hermano. Ah, mira. Buena banda. Ese dato no lo tenía. Sí, sí. Las canciones las compusieron ellos, o sea que está esta gente hermosa detrás de esta película también. O sea, aparece esta idea de la boy band, pero también tiene otros consumos con sus amigas que están relacionados también al momento de la preadolescencia, porque leen libros al estilo, esa saga como Crepúsculo. Bueno, pero le ponen otro nombre, pero la refe está ahí muy directamente. Entonces vos decís, esta chica es re independiente, medio rebelde, como que hace la de ella. Lo cierto es que de la casa a la escuela y de la escuela a la casa. Esa es la vida de Meilin de 13 años en realidad. No tiene otro tipo de actividad por fuera del hogar familiar o del hogar escuela. Todo va a estar pactado por normas, protocolos, mandatos, sobre todo el mandato de la madre. Esto se hace, vive en una casa que es como una especie de templo, entonces se sigue la cultura tradicional vinculadas a sus antepasados, a las raíces originarias de su familia. Pero un día pasa algo, y acá es lo más interesante que tiene para mí esta película, que la aproxima al género de terror, es que ella menstrua por primera vez. Recordemos pelis de terror que tematizan, ya levanta la mano, que tematizan este tema. Carrie. Muy bien. Película. Carrie y el exorcista. Claro. Las chicas menstruan por primera vez... Ah, no, el exorcista no me acordaba. La vi hace mucho tiempo ya. Las chicas menstruan por primera vez y pasan a ser consideradas monstruos en el seno de la sociedad. Ya. ¿Por qué? Bueno, la regla de todo género de terror es la siguiente. Tenemos un statu quo, tenemos una normalidad, y si hay algo que está amenazando esa normalidad, entonces tenemos dos opciones, como decía Roland Barthes, para confrontar a esa otredad terrorífica que me está amenazando. Por un lado, la rechazamos. La vamos a rechazar como sea, para convertirla en algo inofensivo. Entonces, o la domesticamos, la subyugamos, o la aniquilamos de una. Entonces, vieron que de ahí van a ir todas las pelis de terror, van a tratar de resolver el problema con el monstruo de esta manera. Lo aniquilamos a la otredad o la domesticamos. Básicamente es como eso. Esta película, como es, está dirigida más a un público pre-adolescente en adelante, no tanto para niños, niños chiquitos, digo. Si vos tenés un primito de cuatro años, no sé si va a poder seguir. Claro, no va a entender demasiado. Quizás le va a gustar. Quizás le va a gustar. Porque es una película colorida, divertida. La música. La música. Pero hay cosas que quizás se le pierdan, ¿no? Ella menstrua por primera vez y se convierte en un panda rojo. ¿En un panda? En un panda rojo. Y ahí hay otro guiño a pelis de terror japonesas, que son las de los kaijus. Pensemos en Godzilla. Claro. Pensemos en King Kong. El monstruo gigante. Ah, en un panda grande encima. En un panda grande que destroza edificios. Ah, grandísimas. Porque cuando dijiste Godzilla me imaginé, claro. Ahora sí. Igual va variando el tamaño del panda. Muy bien, porque vos la viste. Sí, sí. Va variando y no va a ser siempre el mismo tamaño. Claro. Y ella también descubre que si respira hondo y se calma, vuelve a convertirse en humana. Pero le quedan rastros de su pasaje por la monstruosidad, que es que le queda el cabello de color rojo. Pasa a ser una chica colorada. Incluso pasa a ser una chica con más onda desde que está colorada. Ah, ajá. ¿No? Porque, ¿qué aparece ahí? Aparece la ruptura del orden establecido. Si mamá me dice, hay que limpiar, hay que respetar esto. Si en la escuela me dicen, te tenés que sacar todo 10 para el día de mañana llegar a ser alguien. Empieza a aparecer un adolescente de 13 años más rupturista. Tipo, me voy a revelar, me voy a desviar de lo que me dijeron y voy a hacer la mía. O sea, aparece el camino propio, aparece el deseo. No es esta cuestión de, es un objeto deseo. No, no, es un sujeto de deseo. Claro. Un sujeto deseante. Un sujeto deseante. Exactamente. Esto es lo maravilloso de esta película. Y otra particularidad que tiene es que todas las mujeres de la familia tuvieron su momento de ser un monstruo panda. En el pasado. Ah. Hay como una maldición que acecha a las mujeres, a las mujeres, porque no es una cuestión, es una cuestión de mujeres. Vos menstruas y te convertís en un panda. Y te vuelves una panda. Entonces, claro, ahí aparece esta madre como un poco más, que le está muy encima a la hija y la persigue con toallitas. Y está controlando, no te puede gustar este chico. Claro, porque tiene miedo de que... La explosión. Claro, que no se pueda controlar la voracidad del panda rojo. Es excelente. Es una película de Pixar que vos podrías pensar... ¿Son de origen, la familia de origen chino? O no me acuerdo si aclaran de qué país proviene. No, recuerdo que no aclaran. Ah. Pero, sí, es una oleada migratoria importante en Canadá, porque no transcurre en Estados Unidos, transcurre en Canadá. Y lo interesante para mí tiene que ver con esto, ¿no? Como la idea de la familia y las mujeres. Como reservorio, aparte como caja de seguridad de los mandatos, de una tradición, de una línea, de cierta pureza incluso. Claro, que ahí está el juego con el terror. Porque siempre es la premisa de toda narración de terror, aparece esta idea de los valores que terminan manchando a... Lo que, o sea, un volumen. Claro, a la cultura blanca occidental. Entonces, todo lo que no se incluye dentro de la categoría cultura blanca occidental, pasa a ser considerado un otro terrorífico. Claro. Entonces, si está la idea de la blancura, y la verdad que el rojo mancha esa blancura. Es lo que más resalta. Es lo que más resalta. Más que el negro. Y incluso aparecen, digo, siendo una película de animación también, nosotros hablamos de planos, de recursos formales. Digo, aparecen ciertas características de los recursos formales que son características del cine de terror. El plano psicológico, la iluminación a veces está entre el claro oscuro y las sombras. También los planos inclinados, esta cosa como lo frenético, porque se convierte en un panda y en un momento está como muy enojada. Y quiere salir corriendo y termina destrozando cosas. Y también lo que me gusta es que aparece la sociabilidad entre las amigas. Las tres amigas es el refugio de esta chica para poder transitar esa adolescencia o esa nueva etapa de su vida. Que no se convertían en nada. Ellas no se convierten en nada. O sea, es un tema de su familia, que aparte las, si no me equivoco, la madre, la abuela, como que pasan por lo mismo, pero era un tema como medio tapado abajo de la alfombra. Exacto. No era que le decían, che, te va a pasar esto. Claro, incluso para Megli, que es la protagonista, también era como, ¿por qué no me dijiste, mamá, que me iba a suceder esto en algún momento? Y no, es un tema tabú. Y si hay un género que le encantan los temas tabú, también es el terror. Claro. Lo que no se debe nombrar. Lo que no se debe... El libro que no se debe abrir. Claro. Justamente juega con esto, con lo que no se ve, con lo que no se quiere decir, porque es considerado tabú, lo que está invisibilizado, lo que permanece en el anonimato. Y lo que se quiere exorcizar a partir del silencio, también, porque no nombrarlo es negar la existencia, hasta que se te hace evidente. Hasta que se te hace evidente. Y bueno, hay decisiones también, o sea, la abuela de esta chica tomó una decisión en relación a su panda rojo, la madre de Meili también, y ella elige hacer otro camino. Ella, no vamos a adelantar el final, pero tomó una decisión distinta. ¿Cómo que no? Y no. Y no. Spoiliame. No, hay que ir a verla, hay que ir a verla al cine, o si tenés la plataforma sigue estando. Pero ella me cuenta esta, y después me dice cuál voy a ver al cine. Lo único que voy a adelantar es que vieron que, repito esto, decimos que es de Disney porque Disney compró Pixar, ¿sí? Pero es de Pixar la película. Entonces, la resolución final, para mí son mejores porque no tienden a la moralina de, vamos a controlar esto. Claro. Vamos a neutralizarlo. Claro, no hay golpe bajo, no hay bajadita de línea, deja ser. Claro, porque Pixar era aparte y después Disney la compra, pero tiene cierta, entre muchas comillas, independencia para, bueno, hacer sus propios productos. Exacto, sí. Muy bien, linda. Es una linda peli. Linda peli. Sí. ¿Tenés más? ¿Peliz? No, esta. Esta. El día de hoy traje esta. Me quedé con las ganas. Bueno, contame el final entonces. No, fuera del aire eso. No, no, no. Bueno, véanla. A mí me gustó muchísimo. ¿Cuánto dura? Dura una hora y media. Una hora y media. Un poquito menos. Sí. Bien, en cualquier sala, en la sala de su barrio. ¿Cuántos bijus? Yo le pongo un ocho. Ocho, bien. ¿Ocho? Ah, un montón. Un montón. Se llama ese tránsito, ¿cómo vos nos enseñaste que tiene un nombre? Comino Feige. Eso. Es un Comino Feige. Muy bien, Mario, es un Comino Feige que coquetea con ciertos recursos del cine de terror. ¿Esto quiere decir que te va a dar miedo? No, nada que ver. Solamente toma esta y recoge. Toma elementos sin que genere ese... Sin generar susto, miedo. En realidad los que están asustados son los miembros de la familia de Meili. Claro, porque está todo eso, pero con colores, con un panda rojo que es un animal bastante simpático. Claro, y cómo aparece también. O sea, si en la familia el panda rojo genera miedo, en el grupo de amigos genera admiración. Claro, como uy, te convertís en... ¡Qué copada que sos! ¡Sos un panda rojo! Quiero agregar algo que no sé si Bijo lo tiene en cuenta, pero yo porque me gusta todo lo que es el mundo animal, está muy bien hecho el tema de las reacciones de ella cuando es el panda rojo. Son las mismas reacciones que tiene el animal en la vida real cuando se asusta, cuando se pone en modo defensivo, esas cosas como que imitan bastante bien a la naturaleza. Todo eso de los palitos de la selva. Todos los palitos de la selva, nada, mentira. Los panda rojos no están en los palitos de la selva. No, no están, es verdad, no están en el palito de la selva. Sí, años y años de Animal Planet. Ah, bien, bien, bien. Tiene por ahí.